En 1980, Stanley Kubrick agarró algunas partes del resplandor, libro de Stephen King, e hizo esta obra maestra. Al mismísimo Stephen King le pareció una mierda, entonces, casi 20 años después, guionó una miliserie de tres capítulos de una hora y media sobre su mismo libro. Son muchos los que han dirigido novelas e historias de Stephen King, pero al fin decidí que si alguien quiere hacer algo bien, debe hacerlo el mismo. Técnicamente no es una remake, pero bueno, no me importa. ¿Cuál de las dos adaptaciones será mejor? ¿La de Kubrick o la del propio King? Lo veremos a continuación. Por eso hoy, en Original vs Remake, el resplandor. Esta es la historia de Jack, un tipo común y corriente que tiene problemas con el control de la ira y con el alcohol. Él vive con su esposa Wendy y con su hijo Danny, que tiene un amigo imaginario, Tony. Como Jack está desempleado, consigue trabajo como cuidador del gran hotel Overlook, que en invierno queda cerrado el público. Van con la familia para allá y empiezan a pasar cosas raras, raras y espeluznantes. En la remake, la puerta se cierra sola, la hamaca se hamaca sola, el coso se levanta solo. En la original, gemelas diabólicas, un ascensor lleno de sangre, las gemelas muertas, claramente en recursos para mostrar que el Overlook está todo mal, gana indiscutiblemente el original. Comparar a los actores que interpretan a Jack es una injusticia, Jack Nicholson hace una actuación impresionante. Mientras que el de la remake, bueno, haz lo que puede. Acá definitivamente el punto es para el original, pero en cuanto al desarrollo del personaje es distinto. En el original no se habla de los problemas con el alcohol de Jack, mientras que en la remake su personaje gira en torno a eso. Gran parte de la locura de Jack en la remake es por la abstinencia con el alcohol. En ambas versiones es un tipo violento. En la original es violento todo el tiempo y en ningún momento se muestra empático con su familia. En la remake, Jack lucha con su ira tratando de ser buen esposo y buen padre, pero no puede. Y toda la locura de Jack se va desarrollando poco a poco, especialmente porque al ser escritor, se obsesiona con las viejas historias del hotel al punto que enloquece. Sí, se toman dos capítulos de una hora y media cada uno para desarrollar todo eso. Probablemente la mayoría del público se aburrió y no llegó ni a la mitad del primero. Pero para los que llegamos al capítulo final, entendemos por qué Jack quiere matar a su familia. En el original, Jack enloquece de golpe. Fue una pegada, poner a Jack Nichols o por la cara de desquiciado que tiene ayuda muchísimo, pero creo que en la construcción de personajes gana la remake. Aunque bueno, no vale la pena esperar tanto. En cuanto a la esposa, la del original siempre me pareció una grosa, capaz que un poco sobreactuada, pero me encanta cuando está desesperada, el punto es para el original. Pero con el personaje pasa lo mismo, en el original pareciera que el personaje no evoluciona nada, siempre está con cara de mi marido es un loco de mierda. En la remake, Wendy tiene todo un conflicto interno con el marido. Lo quiere, pero sabe que el chabón es un violento de mierda. No sabe cómo tratarlo, no sabe cuándo hablarle y cuándo no. Y a diferencia del otro Wendy, cuando se le tiene que plantar, se le planta. Acá el punto es para la remake. Los pibitos están muy bien los dos, nada que comparar. Pero, pero, pero... Tony, amigo imaginario, sí. En la original, ese amigo imaginario se manifiesta a través del dedo del chiquito. Ese es el recurso que usa. En la remake, literalmente aparece un chabón flotando. Y esto se termina de justificar al final, donde nos enteramos que Tony es Danny del futuro. En realidad, nadie puede volver al pasado. Ambos recursos me parecen muy buenos, así que apelé a la democracia y lo sometí a una votación de Instagram. Donde hubo un clarísimo ganador. Así que si quieren votar la próxima, síganme en Instagram que tengo Instagram, y síganme en Twitter que tengo Twitter y esperen una suscribida a este canal, una comentada a este video y una me gusteada también. Cuestión que el punto es para la original. Como dije, en la remake todo se va desarrollando con mucha más naturalidad, pero es mucho más aburrido y estático. Son charlas interminables que profundizan los personajes, pero no proponen nada interesante. Y Kubrick, todo lo que propone es interesante. Cada plano, cada secuencia, cada encuadre es interesante. Y muchas cosas quedaron en el imaginario para siempre. Como el nena dando un triciclo, Jack en el bar, el laberinto, la alfombra, la máquina de escribir, en fin. El director de la remake no dejó nada memorable, así que el punto es para la original. Aunque Kubrick siempre tuvo fama de ser un maltratador y los actores la pasaron medio como el orto filmando la película. Sobre todo ella, que la pasó mal, mal. Del otro director nadie dijo nada malo, así que será peor director, pero mejor persona. Pienso que vale un punto. Mientras que Jack va enloqueciendo poco a poco, Danny va desarrollando sus poderes. En la original no queda muy claro qué carajo es el resplandor. En la remake, sí, Danny tiene poderes todo el tiempo. Más allá de hablar con la mente, con otros que tienen el poder, puede ver el futuro. Y además sus poderes rompen cosas. Así que acá hay otro punto para la remake. Pero, y antes de pasar al momento Psycho Killer de la película, hay que darle un punto a la remake porque tiene cameo de Stephen King. Y como dije, cameo de Stephen King es punto. Ahora sí, la escena más Psycho Killer de la película. Más allá que, como ya dije, en la remake que está más justificada la locura de Jack, en la original está tan, pero tan bien actuada y tan bien filmada que no se necesita que se justifique nada. Sin pensarlo dos veces, el punto es para la original. Y en cuanto a la escena icónica... ¿Cómo lo habrá resuelto la remake? Boo. Boo, eso es todo lo que se te ocurrió. Boo, para eso no hubiesen puesto nada. ¿Qué es eso de Boo? Punto para la original. ¡No! Y otro cambio sumamente importante. En la remake, tanto como en el libro, hay un ataque de unos arbustos con forma de animales. Pero esto ha quedado tan espantoso, tan espantoso. En la original eso se cambia por el laberinto. En el libro no hay laberinto, es una incorporación de Kubrick. Y ha quedado tan bien, tan genial que no tiene competencia con esos arbustos de mierda. Punto para la original. ¡No! Todo lo que es el final es muy distinto entre una cosa y la otra. En la original, Jack muere congelado en el laberinto. En la remake, muere porque explota la caldera. La caldera es mucho muy importante en la remake. Todo el tiempo se habla de que hay que purgar la caldera porque si no explota. Pero al final, Jack deja que la caldera explote para que destruya el hotel porque tiene un último momento de redención. Además, en una especie de prólogo, pasan 10 años y lo vemos a Danny Grande. Que es su amigo imaginario, ¿verdad Tony? Y se le aparece el padre una vez más para despedirse. El prólogo del original generó muchas confusiones en generaciones y generaciones de espectadores. Pero eso es algo que se termina de entender viendo la remake o leyendo el libro. No sé bien a quién ponerle el punto por esto porque ambos finales tienen lógica según el desarrollo del resto. Así que deciden ustedes. Igual no hay nada que hacer porque ganó la original, pero no por tanta diferencia como hubiese esperado. Así que felicitaciones. Y brindamos este aplauso. No, hay muchos que me aplauden. De todas formas, la serie es bastante digna. Si quieren ver algo de terror, vean la película. Si quieren ver un drama familiar medio actuado como el orto, pero bien escrito, vean la serie. En fin, me pregunto qué pasará mañana donde dejo el terror de lado y me voy para el cine de Gangster con Scarface. La original y la remake. Tienen el link en la descripción para que activen el recordatorio y lo vean y bien salen. Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.